Buenas noches, una pequeña valoración del pleno. Ha sido un pleno bien, yo agradezco a todos los políticos que me hayan tratado como primer, como el alcalde, que ha sido un pleno relativamente bien, han preguntado cosas interesantes que les hemos contestado, y mi valor es muy positivo. Se ha preguntado por la partida de 161.000 euros, y un lector nuestro ha preguntado si esto era del Museo de los Iberos, y si esa partida se había contemplado para las obras del Ayuntamiento. La partida de 162.000 euros no era nada para el Museo de los Iberos, no estaba para nada relacionado con ese estamento, sino que es una cosa que es antes para terminar el Ayuntamiento de Casper. Entonces, ¿la partida presupuestaria del Museo de los Iberos, a dónde...? ¿Me habla usted del Museo de los Iberos o del Espacio Museístico? Debe ser de los Espacios Museísticos... Esa partida iba designada exactamente al Espacio Museístico, porque lo que hemos hecho es hacer un cambio, que la DPZ no lo ha concedido, el cambio de esa partida que ha dado en el 2011, de los Espacios Museísticos al Ayuntamiento de Casper. Que coincide con 162.000. Exactamente. El tema de la herradura. Visto que se está investigando el caso de la herradura por el Juzgado de Instrucción de Casper, por realizar obras en un paraje protegido, donde además se desarrolle actividad agroindustrial, ¿cómo es posible que se continúe ejerciendo dicha actividad de central ortodoxo y artícula, sin tener la correspondiente licencia municipal de actividad que ampare dichas instalaciones? Yo a esa pregunta la verdad que no puedo contestarte porque no soy experto ni domino ese tema, por lo tanto si quieres en el próximo pleno sí que te contestaría, pero ahora no tengo bien interdatos para contestarte. Tengo otra del contrato de arrendamiento de la nave de 1.700 metros cuadrados en el polígono Cabezo-Monteagudo a la empresa Giscosa. ¿Cómo está? En este momento Giscosa ya no existe, es una nave que está totalmente paralizada y que tenemos que llegar a lo que tenemos es donde recogemos todos los alimentos que luego distribuimos a la población. En cuanto a Teresa Francín, en estos momentos hay preguntas que en qué puesto está ocupando dentro del ayuntamiento. El puesto que siempre ha tenido de secretaria, de administrativa, perdón, que es un puesto que siempre ha tenido, no ha habido ningún cambio. ¿La persona que le sustituía sigue estando en el...? Por supuesto sigue, porque por necesidad de servicio la hemos contratado hace seis meses ya y la hemos contratado a otros seis meses más, pero es por necesidad de servicio, no por otra cosa. Yo quería preguntar, exactamente con estos 161.000 euros, ¿qué es lo que parte del proyecto se va a hacer? Ha comentado que era para electricidad y que... No, es para electricidad, para arreglar un patio interior, para ventanas, para armarios, es para todo lo que le falta al ayuntamiento para poder inaugurarlo, para poder acabar los tratados. ¿Pero lo que faltaba en el proyecto era todo esto o solamente faltaba lo de electricidad? Solamente faltaba la electricidad. El resto son complementos que hemos tenido que poner. Por ejemplo, hay un patio interior en perfección en que apareció una gran cueva, ese patio ha sido totalmente rehabilitado, y luego en la parte de arriba hay una especie de jardín en ruina que también tenemos que rehabilitarlo, hemos tenido que poner canaleras para que el agua no pase, o sea, todo arreglo que eran necesarios y que no estaban previstos en el presupuesto inicial. ¿No sé si se le van a pedir responsabilidades al arquitecto? Nosotros no, nosotros no, en ningún momento, bueno, no tenemos que pensar, pero la idea de estarnos pidiendo una responsabilidad, ya que cuando él presintó la obra sí que había entrada de algún grado público y entrada de gas. El problema es que luego eso ha sido insuficiente, y al intentar entonces tener más acometida cuando había que hacer un nuevo proyecto. Y pues yo quería preguntar por lo de los actos del compromiso. Como te ha dicho la consejera de Ventura, el mar pasado mayo nos volvimos a entrar a Goza con la producción del sexto centenario, y es ahí donde vamos a intentar explicar lo que queremos hacer, con qué financiación contamos, qué vamos a desarrollar, qué va a desarrollar el CEPA, qué va a desarrollar el amigo del Castillo, qué va a desarrollar el Alcañiz, ahí se va a hablar de todo eso. Y sabemos exactamente cuáles son los actos que a nosotros nos corresponden. Pero ya has hablado con las asociaciones o... Sí, tanto con CEPA como con Amigos del Castillo estamos prácticamente en contacto todos los días para llevar lo más posible y las mismas proposiciones para este acto que esté ahí. Vale, en el caso de Amigos del Castillo sí que sé que había pedido por eso crear como un ejercicio de voluntarios, una urla que vuelva a una urla solamente del compromiso, no sé si esto... Eso va todo, te repito, el día, el viernes, cuando tomaremos medidas en todas esas puntualizaciones, sea la página web, sea... todo eso se va a hablar de ese día. Ya sabemos si contamos o no, contamos con un presupuesto que es nuestro gran problema, el dinero. Esas pequeñas modificaciones que hicieron una alusión, los Amigos del Castillo para elevarlas por el tema del Castillo, ¿se van a contemplar, se han elevado ya? Nos han enviado a Patrimonio, a la edición general de Patrimonio, al director general Javier Callizo y estamos esperando que ellos nos contesten afirmativa o negativamente. Nosotros lo que hicimos fue trasladar lo que ellos nos propusieron a Patrimonios, que es lo que depende todo el Castillo. Tema de arqueología, parece que faltaba en cuanto al jardín detrás de la iglesia, ¿cómo está ese tema? No, ya vino el arqueólogo, hizo las catas y se ha dado todo positivo. No habrá ningún problema para hacer ahí lo que nosotros tenemos pensado. ¿Cómo sigue la salud, PSOE, CHA y PAR? Creo que bien, hasta el momento puedo hablar por el PSOE, no tenemos ningún problema ni con el PAR y ni con la CHA. Nos llevamos a la comarca dentro de cada uno con sus cosas, pero estamos relativamente bien, no tenemos ningún problema con ello. El CPC se ha visto que ahora sí va a haber más colaboración en cuanto al sexto centenario. ¿Esa colaboración, esa buena actitud, se va a seguir manteniendo por parte del PSOE, del grupo de gobierno? Por supuesto que sí, por nosotros no habrá ningún problema. Gracias. Gracias.